Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú que eres fogata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres si una noche entro a tu puerto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía Dicen que da un clavo, saca un clavo pero eso solo rima No existe una herramienta que saque mi amor No te asombres si una noche entro a tu puerto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía No te asombres si una noche entro a tu puerto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Y si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía 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 Música 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 Música